Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor Nos inventamos en cada rincón Nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!